amigas y amigos bienvenidos a este canal donde te mostramos el proceso para colorear diferentes dibujos en esta ocasión realizamos un retrato de killer frost personaje metahumano de la serie de flash al ser un personaje ficticio no tiene el color de piel convencional por lo tanto para realizar este retrato estoy utilizando lápices de colores escolares en tono azul claro azul oscuro gris claro azul turquesa blanco y negro como habrás visto e iniciado con uno de los ojos utilizando el color negro para delinear el gris para dar volumen al globo ocular y el azul claro para colorear el iris teniendo en cuenta que para darle el brillo característico debemos dejar algunas áreas sin pintar para lograr la tonalidad deseada en la piel aplicamos capas suaves iniciando con color más oscuro que es el negro continuamos con el azul oscuro azul claro y gris claro al ser lápices escolares un poco duros los colores no se mezclan fácilmente por lo tanto utilizo el blanco sobre todos ellos aplicando mayor presión para obtener el efecto y el degradado deseado este personaje en particular tiene cabello blanco lo cual no significa que no debamos pintarlo así que en esta parte también utilizo el color negro azul y gris los aplico haciendo rayas finas siguiendo la forma y las ondas del cabello y 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 Música El traje que utiliza Killer Frost es de un material sintético parecido al cuero y para lograr esa apariencia mezclamos los diferentes tonos de azul y negro que ya mencionamos anteriormente, dejando también algunas áreas sin pintar para darle brillo en las zonas más claras. Música Finalmente solo nos queda colorear el fondo con los mismos tonos y aquí está el resultado final. Música Si este video les ha gustado, les ha servido de ayuda o como entretenimiento, les invito a darle me gusta, suscribirse a mi canal y activar la campana de notificación para más contenido como este. No olviden además dejarme sus comentarios y sugerencias de forma educada en la caja de comentarios. Saludos y hasta la próxima.